Nuestro saludo respetuoso y solidario a la representación de las distintas organizaciones de la sociedad civil peticionarias de esta audiencia, a la ilustre representación del Estado de Honduras, también nuestro reconocimiento por esta nutrida delegación que hoy nos acompaña. Vamos a dar inicio a la presente audiencia. Agradeciéndoles esta oportunidad de recoger con esta herramienta que cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las audiencias, la posibilidad de recoger información lo más actualizada posible sobre las presuntas violaciones de derechos humanos, de abusos por parte de autoridades del Estado, particularmente en el marco de las protestas sociales que sucedieron en el mes de marzo pasado hasta la actualidad. Es una oportunidad también para escuchar la posición del Estado en este planteamiento, lo que agradecemos de una manera muy especial. vamos a otorgarles 15 minutos a cada una de las partes y luego la Comisión utilizará también un tiempo para hacer algunos comentarios. Me acompañan en esta oportunidad el comisionado Joel Hernández, primer vicepresidente de la Comisión y además relator de país. La comisionada Flavia Pío Bezán, que también está con nosotros en el día de hoy como relatora para varias cosas, varias temas, y el relator especial Edison Lanza de nuestra relatoría de libertad de expresión. sin más, voy a dar inmediatamente la palabra a la representación de la sociedad civil, peticionarios de esta audiencia solicitándoles que por favor se identifiquen al hacer uso de la palabra para que conste la representación de ustedes. Muchas gracias, buenos días señores comisionados y comisionadas, Estado y público presente. Mi nombre es Karina Sánchez. Me acompañan en la mesa integrantes de CEGIL, Amnistía Internacional, la Iniciativa Mesoamericana Defensoras de Derechos Humanos y la Coalición contra la Impunidad, que está conformada por 58 organizaciones hondureñas. Queremos iniciar la audiencia planteando, en Honduras el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas es reiterado e intencional. En coyunturas como el golpe de Estado y la crisis postelectoral, las decenas de violaciones de derechos humanos en las que también se contabilizan personas asesinadas son muestra y consecuencia de la actuación deliberada e impune que han asumido los cuerpos armados del país. En el más reciente escenario de crisis política se sostuvieron audiencias públicas ante la Ilustre Comisión en los 167 y 169 periodos de sesiones y se realizó una visita in loco durante el año anterior. A pesar de las múltiples demandas y recomendaciones que han surgido de estos espacios, no observamos ninguna voluntad estatal para cumplir con las mismas. Instancias ya denunciadas, como la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, continúan emitiendo decisiones orientadas a reprimir la protesta social. Así, el anterior 20 de junio, el titular del Poder Ejecutivo comunicó vía Twitter que, en el marco del Consejo, se había decidido el despliegue de cuerpos armados, incluido el Ejército, para, abre comillas, garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada pública y, desde luego, la protección de integridad de la población. A lo anterior se suman acciones como un presupuesto desproporcionado en materia seguridad, siendo 7.1% en 2019, en contraste a 1.8% en salud y un 3% en educación. Igualmente, a normativa cuestionada como la ley de secretos, se suman preocupaciones por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, cuyo contenido contraviene estándares internacionales con delitos como reuniones y manifestaciones ilícitas. En tanto, el Congreso también discute la aprobación de una ley de ciberseguridad que censuraría las expresiones de protesta en línea. El panorama también se ha agudizado debido a la priorización de una política extractivista, en violación al derecho a la consulta y normas ambientales, con lo cual se incrementa el riesgo y los ataques en contra de quienes protestan en defensa de la tierra y el territorio, en un país que tiene un 66 por 65% de su territorio concesionado. Lo anterior ha desencadenado que solo entre marzo y julio del 2019 se hayan registrado 474 protestas en el país, las cuales se escalaron durante las discusiones de la ley de reestructuración y transformación del sistema de salud y educación. Carlos Paz. Protesta durante 2019. El uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad policiales y militares dejó como resultado nueve personas asesinadas, cuatro personas con discapacidades permanentes, 88 personas heridas, más de 200 personas criminalizadas, al menos 71 detenciones ilegales, entre ellas tres niños, 14 personas víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos y al menos ocho defensores en prisión preventiva. En todos los casos hemos observado que la eliminación de todo tipo de disidencia o protesta social es la premisa de actuación del gobierno. En lo siguiente, precisaremos sobre los patrones de uso excesivo de la fuerza y algunos casos que registran violaciones de derechos humanos en este contexto. Uso de armas de fuego. El uso de armas de fuego es el contexto de la represión de protesta, se ha vuelto la regla en Honduras, pese a que los estándares internacionales prevén que la fuerza letal solo puede usarse como último recurso para proteger contra amenazas inminentes a la vida y que su uso no es admisible para la mera disolución de la concentración. Por ejemplo, el 31 de mayo, dos jóvenes fueron perseguidos y retenidos por tres oficiales de la Policía Preventiva en Villanueva, quienes empezaron a propinarles una golpiza. Uno de ellos, Jesuar Sánchez, fue asesinado. El otro joven sobrevivió y todavía se encuentra en recuperación. Además de perder su trabajo, su compañera de hogar tuvo un aborto producto de la conmoción. El 20 de junio, por la noche, pese a que ya se había disipado un bloqueo en la carretera en Yarumel, a La Paz, llegó un convoy del ejército y empezó a disparar. Evelyn Noel Corea Maradiaga, estudiante de 17 años, murió tras recibir un disparo en el pecho por parte de un policía militar. Su padre, que había salido a buscarlo, pudo presenciar el hecho. En paralelo, el 15 de agosto, la Policía Nacional y el Ejército hirieron de bala a cuatro personas en la comunidad de Llorito. Dicha comunidad indígena se resiste a la imposición de un proyecto minero para la extracción de varita, la cual contamina los ríos Tepemechín y El Aguán. La misma situación ocurrió durante este mes contra personas que se oponen a la construcción de proyectos habitacionales en el Parque Nacional La Tigra, a quienes la Policía Nacional disparó, resultando el pasado 17 de septiembre, dos heridos de bala, uno de los cuales fue operado de un balazo en la pierna mientras dos policías vigilaban el quirófano. Este tipo de vigilancia es una práctica constante de la crisis postelectoral. Asimismo, hemos identificado la presencia de hombres no uniformados en posesión de armas de fuego y se observó su actuación en coordinación con los cuerpos armados. Por ejemplo, el 29 de abril, un funcionario público vestido de civil y operando en conjunto con la Policía Nacional habría disparado contra una persona en Tegucigalpa. Celeste Espinosa. Uso de los gases lacrimógenos. El uso indiscriminado de gases lacrimógenos para reprimir las protestas quedó ampliamente registrado a través de redes sociales. Su uso excesivo se evidencia tanto en la cantidad de gases que son lanzados contra la población como en la manipulación de los mismos, siendo muchas veces lanzados al cuerpo de las personas manifestantes o en lugares cerrados, como en sus propias casas o establecimientos de salud. Producto de la inhalación de gases tóxicos, José Armando Ruiz y Marco Antonio Espinosa fallecieron por congestión pulmonar el 31 de mayo y el 1 de junio respectivamente. Esta práctica ha sido constante en centros educativos, por ejemplo, el 12 de julio en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, afectando particularmente a niños y niñas y jóvenes. El 18 de julio en el Instituto José Trinidad Reyes y el 24 de julio y 6 de agosto en la UNAH, ambas en San Pedro Sula. En esta última ocasión los gases fueron lanzados incluso dentro de un bujo universitario. Agresiones a la integridad física, psíquica, malos tratos y tortura. Las organizaciones hemos registrado que durante las protestas se suelen utilizar objetos como perdigones, toletes, contenedores de gases lacrimógenos para generar lesiones a las personas manifestantes, entre otros. Por ejemplo, el 30 de mayo, más de una decena de estudiantes fueron agredidos por protestar en la comunidad de Dos Caminos. Dos de ellos, Caritas, pudo constatar testimonios de tres estudiantes. El primero, un niño de 14 años, resultó con golpes en las costillas y en la cabeza. Otro menor se desmayó tras un ataque de pánico producto de las agresiones y el tercero fue brutalmente golpeado atrás de una ferretería de la comunidad. En cuanto a afectaciones a la integridad psíquica, las personas manifestantes suelen recibir múltiples amenazas de ser detenidas con el propósito de intimidarles. En este sentido, hemos registrado la persecución de manifestantes por parte de agentes de la Policía Nacional en sus propias casas y la militarización de las comunidades. En la práctica, las personas suelen ser amenazadas y hostigadas previo a las agresiones físicas. Un caso ilustrativo es el del maestro Bayron Rodríguez, quien el 13 de julio fue amenazado, recibió una golpiza, fue rociado con gas lacrimógeno y lanzado por parte de la Policía Nacional al río Chamelecón en Santa Bárbara. Campañas de estigmatización. Los funcionarios públicos utilizan discursos que descalifican e incitan al odio en contra de las personas manifestantes. El 25 de abril, el presidente del Congreso Nacional declaró que en las manifestaciones de la ciudadanía en Choluteca, al sur de Honduras, existe, abre comillas, vandalismo, extorsión y gente que ingere bebidas alucinógenas, cierra comillas. A finales de mayo de 2019, Casa Presidencial utilizó diversos medios de comunicación masiva para transmitir anuncios publicitarios desacreditando las demandas de la plataforma en defensa de la salud y la educación. Ariel Madrid, detenciones arbitrarias y criminalización. La coalición registró 71 detenciones arbitrarias entre abril y julio, la mayoría de quienes se manifestaban, pero también de transeúntes que no tenían vinculación con las protestas. Por ejemplo, Saúl Rodríguez, un maestro de la ciudad de Danlí, El Paraíso, fue golpeado y detenido de forma arbitraria el 30 de mayo por cinco policías mientras se encontraba cerca de una posta policial. A partir de entonces ha estado recibiendo llamadas de números desconocidos en horas de la madrugada. El 18 de julio, en San Pedro Sula, cinco estudiantes y un guardia de seguridad fueron detenidos de manera violenta por miembros de la Policía Nacional y agentes tigres en el Instituto José Trinidad Reyes. Entre ellos se encontraban dos menores de edad, siendo uno de ellos procesado. En paralelo, el uso indebido del derecho penal es la herramienta más utilizada en contra de las personas defensoras de la tierra y el territorio. Por ejemplo, solamente durante 2019 se ha criminalizado a más de 100 indígenas del Copín, nueve integrantes de la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa y 32 personas defensoras de los ríos Huapinol y San Pedro. Esto como represaria por haber instalado campamentos que consisten en acciones de protesta permanente para prevenir los impactos de los proyectos extractivos. En el caso de Huapinol, en el que una empresa minera adquirió una concesión irregular dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, existen ocho defensores injustamente privados de la libertad. Al respecto, debe mencionarse que tras estar privados de la libertad en Támara, siete de ellos fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, a aproximadamente 13 horas de distancia de su residencia habitual. Dicha orden de traslado contraviene la orden de resolución judicial que dicta que los defensores deben ser trasladados al centro penal más cercano a su residencia, es decir, el centro penal de Olanchito. El patrón de traslados arbitrarios también se demuestra en el caso de Rommel Herrera Portillo, persona detenida durante las protestas, cuyo traslado a La Tolva fue resuelto vía WhatsApp. Eleana Borjas, situación de personas defensoras y periodistas. Consideramos necesario alertar a esta ilustre comisión sobre los riesgos que continuamos enfrentando las personas defensoras de derechos humanos, quienes estamos expuestas a ser víctimas de todos los patrones anteriormente descritos. La tarde del 3 de mayo, dos integrantes del equipo de defensoría de la zona norte fueron hostigadas por los policías nacionales del sector Rivera Hernández y se les impidió asistir a personas detenidas. Una de las defensoras posteriormente recibió amenazas de muerte por medio de su cuenta en redes sociales. Similar a lo anterior, el 21 de junio, un integrante del grupo Sociedad Civil y otra del CPTRT fueron detenidas por espacio de dos horas en la carretera entre Trebusigalpa y Valle de Ángeles por parte de la policía militar. La policía les recreó arbitrariamente y se les exigió que se bajaran de los vehículos ante la negativa de las defensoras. Los agentes, quienes llevaban ocultos sus nombres, las amenazaron con detenerlas por irrespeto a la autoridad y les liberaron hasta que hubo acción de otras personas defensoras. El 6 de agosto, en las acciones contra estudiantes de la UNAD de San Pedro Sula, un defensor fue agredido por policías de las Fuerzas Especiales, quienes sustrajeron su teléfono y destruyeron intencionalmente sus lentes. Una defensora que le auxilió también sufrió agresiones verbales y le lanzaron una bomba de gas lacrimógeno en su pierna. La prensa también ha estado bajo ataque. Entre mayo y junio, C-Libre ha registrado un total de 27 periodistas agredidos, entre ellos seis mujeres. Las agresiones documentadas incluyen impactos de bombas lacrimógenas, golpes de los efectivos policiales o militares, persecución física en autos del gobierno, destrucción de equipo periodístico, detenciones arbitrarias y amenazas e intimidación de militantes del Partido Nacional y los cuerpos armados. Las víctimas son principalmente aquellos que se desenvuelven en medios de comunicación alternativos y con enfoques más críticos al gobierno actual. Durante 2019 han sido asesinados tres periodistas, Santiago Carvajal de Cortés, Edgar Joel Aguilar de Copán y Leonardo Gabriel Hernández de Valle, que se adhieren a la lista de los 78 periodistas asesinados desde 2001. En referencia a lo anterior, queremos insistir sobre el impacto diferenciado que reciben las defensoras, quienes ejercen su labor de defensa en entornos marcados por la discriminación de género y cuyas agresiones suelen ser normalizadas o invisibilizadas. La coalición ha documentado preliminarmente 52 violaciones de derechos humanos a mujeres defensoras, una asesinada, 12 criminalizadas, dos heridas por armas de fuego, seis golpeadas por impacto de bomba lacrimógena, 17 amenazadas, seis víctimas de vigilancia y hostigamiento y ocho desplazadas forzadamente. Cuarto, petitorio. Por lo anterior solicitamos a la ilustre comisión que, uno, dé seguimiento cercano a la situación de derechos humanos en el país y active mecanismos necesarios que dispongan en el marco de su mandato. Por ejemplo, establezca una sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada, SACROY y un mecanismo especial de seguimiento para Honduras. Dos, solicite al estado de Honduras brinde información respecto a las investigaciones sobre las muertes y ataques anteriormente descritos, así como la cadena de mando, equipamientos y registros en la gestión de las protestas. Juan Esquivel. Marta Dubón. Por otra parte, solicitamos al estado de Honduras que, número uno, garantice el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, cese el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones y desmilitarice inmediatamente las labores de orden público. Fortalezca la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que investigue las violaciones de derechos humanos acá denunciadas y que cuente con el apoyo técnico de la ilustre comisión y de la OACNUD. Tres, revise el marco normativo que atente en contra del legítimo derecho a la protesta, libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y el acceso a la información pública, adecuándolo a estándares internacionales. Cuatro, se abstenga de usar indebidamente el derecho penal para estigmatizar y criminalizar a las personas defensoras y sancione a quienes incurren en este tipo de violación. Cinco, elabore e implemente una política pública con enfoque de género e interseccionalidad orientada a garantizar las condiciones para la defensa de los derechos humanos. Seis, en general, acatar las recomendaciones que han sido dictadas por la ilustre comisión o OACNUD y los órganos de tratados en sus diversos informes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra inmediatamente a la representación del Estado de Honduras. Muy buenos días a todas y todos. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Honduras comparece a este 173 periodo ordinario de sesiones como muestra de su compromiso de respeto, protección, promoción de los derechos humanos, rendición de cuentas y transparencia ante los organismos internacionales en esta materia. Para los efectos de esta audiencia, me acompaña una delegación interinstitucional del Estado de Honduras cuya composición fue previamente informada a esta ilustre comisión. Honorables comisionados, nuestra comparecencia se desarrollará sobre la base de los siguientes aspectos. Uno, hechos del contexto de polarización en el país. Dos, datos actualizados y modo de actuación. Tres, derechos de reunión y libertad de asociación. Cuatro, garantías y protección judicial. Cinco, fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos. Hechos del contexto de polarización en el país. Honorables comisionados, distinguidos peticionarios y público en general en esta audiencia. El Estado de Honduras, en el marco de sus compromisos en materia de derechos humanos, participa en esta audiencia pública denominada Violencia y Seguridad en el Contexto de las Protestas Sociales en Honduras para informar respetuosamente lo siguiente. No sin antes recordar las recientes visitas en Loco a Honduras en el año 2018 y visitas del relator de país comisionado Joel Hernández y su equipo técnico en 2019, cuyo propósito fue facilitar la creación de mesas técnicas de seguimiento a las recomendaciones en materia de derechos humanos, en las cuales se pudo verificar y obtener información por parte del Estado y de la sociedad civil con quienes la CID sostuvo reuniones privadas tratando temas relacionados a la presente audiencia pública. Señores comisionados, como es de conocimiento público, el contexto actual que vive Honduras es de alta polarización, escenario que se vuelve propicio o detonante para todas aquellas movilizaciones y protestas sociales que, si bien inicialmente son pacíficas, en ocasiones por acciones de supuestos particulares se registran actos de violencia, momento que propicia a cometer faltas contra las personas y daños a la propiedad pública y propiedad en las zonas. En estos escenarios, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, Mina Kiyai, ha hecho énfasis en su informe AHRC 2027, estableciendo que las normas internacionales de derechos humanos ampararán únicamente las reuniones pacíficas, o sea, las de carácter no violento y cuyas participantes tienen intenciones presumiblemente pacíficas. Por lo que, en los casos que los participantes no se configuran en el concepto de manifestaciones presumiblemente pacíficas, no están amparados bajo los estándares internacionales sobre el derecho de reunión y libertad de asociación. El Estado, garante de su rol frente a los derechos humanos de los hondureños y hondureñas, interviene en aras de asegurar la vida, integridad personal, libre locomoción y derechos económicos de los ciudadanos que no forman parte de las manifestaciones, por lo que pone en práctica mecanismos alternativos para mitigar los riesgos derivados de prácticas inadecuadas dentro de la protesta social. Por otro lado, conscientes del contexto político y panorama social en el cual nos encontramos, recientemente, en el mes de agosto, el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad, instalaron la Mesa Técnica de Abordaje de Conflictos Sociales, teniendo como objetivo principal establecer mecanismos de articulación interinstitucional de prevención y abordaje de conflictos sociales desde un enfoque basado en derechos humanos. fortalecer los conocimientos y capacidades de los servidores públicos y generar estrategias de comunicación institucionales para dar respuestas a las alertas tempranas. datos actualizados y modo de actuación. Dada la importante labor que realizan las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos, se ha tomado nota de la complejidad de los casos reportados por estas organizaciones, hechos que están siendo investigados por las instituciones competentes. en cuanto a los hechos ocurridos del 4 de marzo al 24 de julio del presente año, el Estado informa que estos acontecimientos se han desarrollado en los departamentos de Cortés, Comayagua, Francisco Morazán y Colón. Los peticionarios informan, a su vez, sobre cinco fechas, siendo las siguientes, 4 de marzo, 20, 21 y 22 de junio y 24 de julio del año en curso. En las citadas fechas resultaron detenidos sin fragante varias personas por la comisión de supuestas faltas, quienes después de ser investigados como parte de la debida diligencia del Estado en un accionar oficioso fueron puestas en libertad y actualmente solo el señor Rommel Valdemar Herrera se le sigue proceso penal por daños ocasionados a la sede de la Embajada de Estados Unidos de América en la ciudad de Tegucigalpa, lugar que según la Convención de Viena es territorio estadounidense y corresponde al Estado de Honduras cumplir las obligaciones establecidas en dicha convención. El encauzado Herrera se encuentra guardando prisión preventiva en un centro penitenciario bajo el régimen de mínima seguridad. Es oportuno resaltar que los agentes del orden siguen el protocolo de actuación policial que con ocasiones operativas y legales tienen como objetivo general contrarrestar los desórdenes públicos generados por otros actores a fin de restablecer la paz, convivencia y seguridad ciudadana para prevenir, disuasir y controlar la alteración del orden público. Con el propósito de salvaguardar y garantizar la protección de la persona humana y sus derechos económicos. Este protocolo establece los procedimientos necesarios para hacer uso racional de la fuerza a su vez establece los métodos alternos de solución de conflictos como el diálogo, negociación, mediación y cumplimiento de acuerdos. Derecho de reunión y libertad de asociación. Debe enfatizarse que no es de interés del Estado de Honduras polemizar sobre la cantidad total de protestas en el país. No obstante, los peticionarios de esta audiencia han informado que se han desarrollado alrededor de 364 protestas entre los cinco meses comprendidos de marzo a julio del año en curso. En atención a este punto, deseo llamar la atención de la ilustre comisión que, si se dan las manifestaciones día tras día, como lo manifiestan los solicitantes, es porque en Honduras se garantiza el uso de la libertad de expresión por medio del derecho de reunión y libre asociación en los espacios públicos, en armonía con los artículos 15 y 16 de la Convención Americana, los cuales forman parte de nuestro derecho interno como garantías constitucionales y que son a la vez un mecanismo de expresión necesario en una sociedad democrática y participativa. Estar hoy aquí, señores comisionados, es una demostración de la responsabilidad y compromiso que el Estado de Honduras tiene frente a los procesos de investigación y rendición de cuentas con los peticionarios y la sociedad en general, sumado el hecho de que recalcamos la importante labor que realizan las y los defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales y agradecemos a las diversas organizaciones por continuar ejerciendo su labor en estos contextos de país. Garantía y protección judicial. En lo que concierne al señor Valdemar Herrera, se le han respetado las garantías consagradas en los artículos 8 y 25 de la CAD, el Estado de Honduras dará traslado de los avances de las investigaciones pertinentes una vez que estos sean remitidos a la Procuraduría General de la República. Fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos. El Estado de Honduras informa que en este año se aprobó un trabajo conjunto con la SID, la creación de mesas especiales de asesoría técnica a Honduras, MESAT, con diferentes enfoques de derechos humanos. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos ha tomado a bien crear mesas técnicas de prevención de la conflictividad social con el apoyo de otras instituciones en su competencia. Asimismo, se informa que el Estado de Honduras cuenta con una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el año 2015 a solicitud del Gobierno de Honduras y reside en nuestra ciudad capital, Honduras. Con lo anterior, el Estado de Honduras espera que la información aportada en esta audiencia sea considerada como parte de los avances en el cumplimiento con sus obligaciones internacionales derivadas de las convenciones, reiterando la importancia del respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Finalmente, honorables comisionados, señora Presidenta, el Estado de Honduras, garante de la libertad de expresión y de la libre manifestación, con el debido respeto por este acto, solicita formalmente a esta honorable comisión que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tenga a bien generar un documento o insumos suficientes que establezcan prácticas de actuación de los Estados en el contexto de las manifestaciones donde se generan hechos y acciones violentas que permitan garantizar tanto el derecho a la manifestación pacífica, así como el respeto de los derechos de la población en general, como ser el derecho a la libre circulación, a la propiedad, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. Por otra parte, quisiera agregar que sobre algunos casos particulares que se presentan en este día de hoy que los consideramos como nuevos casos y que no venían en el informe que estamos contestando. Con mucho gusto nosotros les haremos el informe pertinente luego que haremos la investigación y lo enviaremos a esta ilustre comisión. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ambas partes por la información recibida. Voy a pasar inmediatamente la palabra al comisionado Joel Hernández, en su calidad de relator para Honduras, para su intervención. Muchas gracias, presidenta. Empiezo por agradecer a las organizaciones aquí presentes la solicitud que hicieron a la comisión para que otorgáramos una audiencia alrededor de este tema. Es un tema que, como ustedes saben, la comisión ha venido dando puntual seguimiento entre los meses de marzo y julio y hemos hecho un comunicado de prensa al cual me referiré un poquito más adelante. Pero al mismo tiempo agradezco la presencia aquí de altas autoridades del Estado hondureño y sobre todo agradezco esta apertura al diálogo con Sociedad Civil y con la comisión para atender un tema de preocupación común. Y empiezo por ahí, por señalar la preocupación de la comisión por cualquier acto de represión o intimidación al derecho de reunión, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y, en pocas palabras, del derecho que tienen ciudadanas y ciudadanos a la protesta. Porque es el ejercicio de estos derechos que he mencionado, la manera en la cual una sociedad democrática abre espacios para la deliberación de las ideas. Y tengo que señalar algo que a veces se nos olvida. Toda protesta es en sí misma pacífica. Cuando hay algún acto de violencia, no puede calificarse como violenta a esa protesta. Y de esas se derivan responsabilidades penales e individuales para quien haya cometido exceso. Pero también hay una responsabilidad internacional del Estado para llevar a cabo los enjuiciamientos y las sanciones a quienes hayan cometido un delito. Y más importante, la responsabilidad internacional del Estado de garantizar la libertad de reunión y la libertad de asociación. Y es justamente ahí en donde estamos y en donde nos preocupa. Y nos preocupa por una razón muy sencilla. Porque cuando empezamos a ver el surgimiento de actos de represión a protestas en este periodo, tenemos en la comisión muy fresco el recuerdo, todavía lo seguimos trabajando, de la manera en la cual hubo una represión en Nicaragua al derecho a la protesta. Lo digo con toda transparencia la preocupación que nos aborda. Y tengo que señalar, en honor a la justicia, que no estoy, repito, no estoy pretendiendo comparar a un país con otro, porque cada uno de los países tiene su propio contexto, tiene su propia realidad. Pero no puedo yo, por lo menos se los digo con toda sencilla, no puedo quitar de mi mente este recuerdo que tenemos todavía presente en la comisión. Y no es lo que queremos para Honduras. Lo que queremos para Honduras es un espacio de democracia, un espacio de confrontación de ideas. Queremos también que este protocolo que mencionó la procuradora sea aplicado conforme a los estándares internacionales. Y ahí es donde precisamente en el comunicado de prensa que emitimos en mes de julio, precisamente lo que nos preocupa es que, alejado de los estándares, se eche mano, se haga uso de la fuerza armada de manera excesiva y fuera de todo estándares de necesidad o de proporcionalidad. No perdamos de vista que en este tipo de reuniones, sin lugar a dudas apasionadas, cualquiera de estos excesos es sumamente peligroso para todos los que están participando en la protesta. Y ya mencionaba una de las razones que nos preocupan, que es la proximidad de hechos en la región, pero también a mí en lo personal me preocupa la manera en la cual de aquí a las próximas elecciones de Honduras, las hondureñas y los hondureños van a poder ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y ahí hay una responsabilidad del Estado de garantizar esa libertad de expresión. Hacemos un llamado una vez más para que puedan proporcionarnos, es fundamental tener información sobre los procesos que se hayan iniciado en contra de presuntos responsables que dieron lugar, conforme a la información que tenemos recabada, de tres personas fallecidas y alrededor de 31 personas que resultaron heridas. Nos gustaría también conocer cuál es el estado de las detenciones que se han hecho a líderes de Huapinol, y fueron mencionadas aquí en este caso, es un caso que también estamos dando seguimiento. Todo en torno al ejercicio precisamente de las libertades fundamentales. La procuradora mencionó las conversaciones que tenemos en curso, ya muy avanzadas, para el establecimiento de una mesa especial de asistencia técnica para apoyar a Estado y sociedad en el cumplimiento de las recomendaciones que fueron producto de nuestra visita in loco realizada en julio del año pasado. Ahí aprovecho la oportunidad para compartir con los presentes que la comisión ya tiene listo, ya vi la foto inclusive del informe de la visita que realizamos. Vamos a presentarla en los próximos días, tanto en Washington como en Honduras. No quiero adelantar fechas porque estamos coordinando calendarios, pero será en las próximas semanas. Y ahí es algo que en la comisión le atribuimos una gran importancia, porque el informe contiene 30 recomendaciones sobre la distinta temática llevada a cabo en la visita y que nosotros lo hemos visto como una hoja de ruta para poder avanzar en Honduras en la agenda de derechos humanos, de la cual la comisión está obligada, no solamente comprometida, está obligada a acompañar a los esfuerzos nacionales. Entonces, con un poquito de paciencia podremos luego más adelante dar a ustedes fechas. Quiero reconocer aquí este apoyo, este compromiso que he visto tanto en sociedad civil como en la representación del Estado para avanzar los temas. Eso ha hecho que mi labor como relator para Honduras pueda realizarse en un ambiente de cooperación que es importante para poder avanzar en la agenda. Y yo creo que mis colegas van a abundar en la materia. El relator para la libertad de expresión ha sido aludido un par de ocasiones y tiene derecho a la réplica. Muchas gracias, muy agradecido. Reitero mi compromiso con Honduras y mi voluntad de estar muy cerca de ustedes. Muchas gracias, comisionado Joel. Comisionada Flavia. Buenos días a todas y a todos. Mis saludos especiales a la representación de la sociedad civil, a la representación del Estado. Como nuestra presidenta nos destacó, es un momento muy estratégico, constructivo para impulsar la red de derechos humanos, para evaluar medidas. O sea, es una herramienta de la comisión que tenemos mucha esperanza en generar potencialidades. Un comentario general y tres preguntas. El comentario general sobre el derecho a la protesta, nuestra relatoría de la libertad de expresión, está impulsada con la comisión en un informe regional sobre el tema, los estándares interamericanos. Y como el comisionado Joel, relator país, yo también no comparto de la visión que la libertad de expresión, el derecho a la protesta, desde el corpusiurio interamericano, es una piedra angular de las democracias. No hay democracias sin el derecho a la protesta, el derecho a defender derechos y el derecho a la libertad de expresión. Y mis tres preocupaciones tienen que ver con el uso excesivo, arbitrario, desproporcional de la fuerza, porque la sociedad civil nos brindó con el drama de las muertes, de los heridos, de las víctimas de detenciones arbitrarias. Y yo estuve hace una semana en Panamá, justamente en una misión para evaluar la situación, hacer el monitoreo de los nicaragüenses que están en Panamá, en una situación muy vulnerable de solicitud de refugio. Entonces, cuando el comisionado Joel hace el recuerdo, claro, las situaciones son muy diversas, pero las consecuencias, el impacto de violaciones de derechos como la respuesta arbitraria a una protesta puede generar un arbitrio estatal con violaciones macizas y sistemáticas de derechos humanos. Entonces, estamos aquí justamente a prevenir, a reunir esfuerzos para garantizar los derechos. Entonces, tres preocupaciones. El primer con la, el combate a la impunidad. En la misma línea del relator país, me encantaría conocer los avances en la investigación de los hechos de violencia, cómo el Estado está cumpliendo con el deber de adoptar las debidas diligencias, de investigar, procesar, punir y reparar las violaciones en el contexto de las manifestaciones de marzo y julio. La segunda, una preocupación. Tuvemos hace poco dos audiencias sobre Venezuela, el tema de la militarización de la seguridad. O sea, la preocupación con relación a evitar la participación de las fuerzas armadas en el campo de la seguridad. Entonces, una pregunta para el Estado, una segunda, sería las medidas concretas para evitar la militarización de la seguridad. Y, finalmente, no me quedó claro el tema de la revisión normativa en el campo penal. Se está en debate, se fue aprobado, tipos penales que contrastan con los estándares interamericanos amenazando derechos como libertad de expresión, derechos de reunión y asociación. Entonces, solamente una solicitud de aclaración. Si esto está sobre la mesa en discusión, si hubo la aprobación, o sea, solamente eso. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Flavia. Al relator de libertad de expresión, Edisa. Muchas gracias, Presidenta. Y también, bueno, muy buenas tardes casi ya para la representación de la sociedad civil, las organizaciones y también los representantes del Estado. Para ser breve, creo que el comisionado Joel y también la comisionada Flavia Piovesani han descrito muy bien, digamos, la situación y las preocupaciones que tiene la comisión. También quiero manifestar que, y creo que tenemos que aprovechar este ambiente constructivo que hay entre las organizaciones y la representación del Estado. Yo he estado hace dos o tres semanas en Honduras en una visita académica y aproveché para reunirme con la sociedad civil y también con algunas autoridades. Y la verdad que siempre, como la comisión, siempre somos bienvenidos. Me parece que eso hay que destacarlo. A ver, yo creo que ustedes han mencionado muy bien, digamos, la situación en los últimos dos años y medio en Honduras tiene que ver con reiterados ciclos de protestas que existen. El primero vinculado a las elecciones y al cuestionamiento que allí se levantaron por parte de la sociedad y luego por, bueno, defensa del patrimonio o esta coalición que se conformó, que son un grupo de organizaciones que se asocian para, en fin, manifestar sus demandas sobre educación y salud. Por lo tanto, creo que es bien importante, digamos, verlo como esto, como una situación que seguramente persista como parte del ejercicio de estos derechos durante algún tiempo en Honduras y en ese sentido, digamos, generar un marco que respete los estándares internacionales, que el marco jurídico nacional esté alineado por parte de estas recomendaciones que hizo la comisión y que las fuerzas de seguridad sean instruidas para operar en ese marco complejo, sin duda. Y ahí también, digamos, manifestarles, como adelantaba la comisionada Pio de San, que la comisión va a emitir en breve un informe temático sobre protesta con estándares precisos sobre estos temas, donde la relatoría ha trabajado en la coordinación. Pero básicamente un poco creo que lo resumía muy bien el comisionado Joel Hernández, en el sentido de que, digamos, toda protesta genera algún tipo de, obviamente, de disrupción porque deben desarrollarse en el espacio público o en los espacios que elijan quienes desarrollan la protesta. Obviamente puede haber algún tipo de situación de violencia, pero esta tiene que ser identificada y sancionada en forma precisa, facilitando que los demás sigan haciendo la protesta. Ustedes mencionaban un ejemplo que creo que es, en ese sentido, bastante claro. Es decir, manifestaban un manifestante que incendia la puerta de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, estamos hablando muchas veces, y esto se ve muy claro en Honduras, de actores individuales, de una persona, dos o tres, que generan... Entonces, bueno, ahí hay que tener la capacitación, la capacidad para identificar y distinguir quienes ejercen la violencia del resto de los manifestantes que en general no se manifiestan con violencia. Y lo último que quería manifestar era también sumarme al reclamo de la Comisión por una rendición de cuentas completas sobre los hechos de uso de la fuerza que se han denunciado aquí. Y en particular, la Comisión ya lo dijo en su informe preliminar, lo va a reiterar seguramente en el informe que se va a publicar. Hay una cifra de más de 15 personas que fueron asesinadas durante el contexto... Perdieron la vida durante el contexto de las protestas posteriores a las elecciones. Y ahí, digamos, es bien importante que se identifique qué sucedió, que se explique en forma completa, que obviamente que haya sanciones para quienes fueron los perpetradores, pero sería un muy buen punto de partida para que estos hechos no se volvieran a repetir en estos contextos y que, bueno, que podamos avanzar en una protección, digamos, integral del espacio público en Honduras. Gracias, Edison. Yo voy a terminar haciendo mías las propuestas que se han planteado por parte de los comisionados y del relator, porque concuerdo completamente con esas expresiones. Identificar los derechos básicos para el ejercicio de la democracia, eso es fundamental. Esta responsabilidad que el marco normativo nacional, y yo soy partidaria de darle una fuerza al marco normativo nacional, porque son las instituciones nacionales las que están directamente comprometidas desde su organismo, desde sus instituciones y desde sus leyes la protección de los derechos para el ejercicio democrático del propio gobierno. Entonces, la importancia de tener un marco normativo nacional sólido en materia de derechos humanos y aquí el apoyo de la comisión en la cooperación técnica que fuera requerida por parte del Estado para coadyuvar a ese, cuando hay esas adecuaciones a las normas, tener esta visión de los estándares interamericanos en la materia que se esté regulando. Entonces, creo que eso es fundamental. Aquí se ha reconocido por parte del Estado que existe hoy en Honduras una alta polarización de las fuerzas políticas, fuerzas sociales, pero ejerciendo precisamente ese derecho a protestar, a disentir a proponer y ese es el rejuego de la democracia. Que yo quisiera realmente señalar apoyando la posición del comisionado relator que hoy la comisión tiene una gran responsabilidad para coadyuvar en este proceso a que estos niveles de polarización no estén destinados al fracaso de la democracia, al fracaso o a la pérdida de vidas. O sea, coadyuvar con nuestras formas, nuestros mecanismos y nuestras herramientas para que la intervención, nuestra participación coadyuve precisamente a el reconocimiento de los aspectos que deben ser atendidos para garantizar los derechos que todos los ciudadanos tienen. Y yo quiero destacar como preocupación muy especial de la Relatoría para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes la situación que ha sido planteada porque hoy son los adolescentes, los jóvenes, los que están liderando muchas veces las protestas estudiantiles. Y tenemos que tener muy presente la necesidad precisamente de poder desarrollar en los niños y los adolescentes esta capacidad de participación, de estar comprometidos con los asuntos de su país. Y es una obligación del Estado proporcionar el crecimiento de esa formación para el ejercicio de ese derecho. Y me gustaría contar con una información en detalle de lo que ha representado precisamente la participación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de las protestas sociales, las afectaciones que han tenido algunos golpeados y la situación de las investigaciones que respecto de esos hechos se están llevando a cabo en las instancias judiciales correspondientes para la determinación de los responsables. Me gustaría tener ese detalle muy puntualmente en el informe de protestas precisamente lo que nos está proporcionando son los estándares para poder tener claro por parte de los países, por parte también de las organizaciones de sociedad civil, lo que implica precisamente el ejercicio de este derecho y la protección que este ejercicio de derecho nos demanda. concluyo para darle unos minutos finales a la participación de ustedes señalando nuestro interés en mantener este diálogo, mantener toda la información que ustedes puedan hacernos llegar de manera permanente y sé que en manos del comisionado Joel hay todo un compromiso en el manejo de las mesas técnicas que va a permitir esta revisión de los asuntos que hoy pudieran estar representando motivos de conflicto. Se me quedó lo del protocolo, yo creo que es muy importante el análisis del contenido de ese protocolo para la atención del uso de la fuerza, bueno, las reglas que hay porque es muy importante que conociendo el contenido podemos evaluar precisamente dónde están los nudos que pudieran estar representando precisamente el apartarse de un estándar interamericano. Muchísimas gracias entonces por eso y le damos la palabra para una réplica, cinco minutos dos a cada uno. No se trata de réplica, se trata de una la palabra réplica, no, no. Bueno, muchas gracias en cuanto al tema que preguntaba la comisionada Flavia sobre el tema del código penal, nosotros lo que nos preocupa es que recién el 10 de mayo de este año se publicó en el diario oficial La Gaceta un nuevo código penal que entrará en vigencia el 10 de noviembre de 2019 teniendo solo seis meses de una vaca teolegis. Más que eso la preocupación es los tipos penales establecidos y en el marco del contexto de esta audiencia hay tres tipos penales que nos preocupan uno es el de manifestaciones ilícitas en su artículo 553 también está la asociación para delinquir en el artículo 554 y la asociación terrorista en el 587 tipos penales que no están claramente definidos tiene unos conceptos muy subjetivos y que no define claramente además este contravienen a lo establecido en el artículo 79 de la constitución de la república de honduras donde nos establece ese derecho a manifestación pacífica entonces consideramos que se está violentando verdad y está contraviniendo a lo establecido en la constitución de la república entonces además de estos hay otros tipos penales verdad que pueden ser utilizados para la criminalización de la protesta social debido a que las situaciones que ya se han explicado que es como la forma que tenemos para poder manifestarnos entonces concretamente estos tres delitos si nos preocupan y que están establecidos y que además el periodo de vacatio solo es de seis meses entonces consideramos que se necesita una ampliación y una revisión verdad que cumpla con los estándares internacionales este nuevo código penal que entraría en vigencia en noviembre otra si en referente a lo planteado por la compañera pues hacer hincapié en lo que significa este nuevo código penal para los defensores y las defensoras en Honduras nosotros volvemos a citar el caso específico de Guapinol que es un caso donde el estado de Honduras a través del ministerio público hace un uso fraudulento de los defensores del Guapinol vinculándolos acusándolos de asociación ilícita y vinculándolos a juzgándolos en juzgados de jurisdicción nacional mismos que han sido creados para tratar crímenes de alto impacto y para el crimen organizado y otro tipo de delitos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la labor de defensoría de los defensores de Guapinol en ese caso se presentó una matriz de manera infundada por parte del ministerio público carente de un estudio técnico una investigación seria y responsable donde se le vinculaba a estos delitos de asociación ilícita como uno de los más graves para los defensores si bien es cierto en el en las audiencias quedaron desestimados son situaciones que quedan marcadas en la vida de los defensores y defensoras de de honduras y se está creando como un precedente para las que las personas que están en la defensa de sus territorios en el caso de Guapinol citamos eso además citamos lo que planteó el relator Joel verdad de que se deben de establecer mesas de diálogo analizar y estudiar los conflictos sociales en el caso de Guapinol no se estableció las investigaciones debidas que los defensores interpusieron ante las instancias competentes para que se investigara el uso los delitos ambientales y las irregularidades en las concesiones sin embargo se utilizaron estos delitos para criminalizar a los a los defensores un minuto primero quiero aclarar que Honduras no vive un estado democrático de derecho sino que estamos en un estado de desecho entonces es ahí donde se viene la situación grave de violaciones a los derechos humanos constantes y también eso es lo que marca la diferencia entre la situación de Honduras y Nicaragua no es lo mismo Nicaragua con Honduras ahí enfrentamos una situación de gravedad en temas de derechos humanos por ejemplo el caso de Rommel que Rommel que ha sido mencionado por el estado de Honduras debemos tener claridad que el uso excesivo de la fuerza y del derecho se ha quedado registrado y que hay una práctica reiterada de hacer uso abusivo de desproporcionado del derecho cuando tanto Guapinol los defensores de Guapinol y Rommel fueron enviados por orden de un juez a la penitenciaría nacional y fueron secuestrados sus familiares sus amigos y sus parientes de ambos casos después de 24 horas dimos nos dimos cuenta donde habían sido trasladados o sea esa es la forma de la militarización que nos preguntaba usted que están haciendo uso abusivo de toda la desproporcionalidad nosotros tenemos también clarísimo que nos faltan muchos esfuerzos y por eso estamos acá porque Honduras en su totalidad está siendo violentada y en todas en todas las dimensiones el derecho a la el derecho a la manifestación en todo el país ha sido violentada la situación de los menores de edad tenemos menores torturados tenemos menores criminalizados tenemos jóvenes criminalizados por manifestar por manifestaciones ese es el uso excesivo y abusivo del sistema judicial tenemos jóvenes asesinados en estos en estos últimos tiempos entonces que de que eso es lo que nosotros colocamos en esta mesa que el tema de derechos humanos si bien es cierto se debe de tratar con toda la legalidad pero también se debe de tratar con toda la celeridad que Honduras amerita nosotros aquí colocamos nuestras alertas nuestras preocupaciones porque todos y todas las defensoras de derechos humanos los que defendemos territorio los que se defienden recursos naturales los que luchan por un pedazo de tierra están siendo severamente criminalizados muchas gracias muy bien ustedes disculpen pero ya tenemos el tiempo sobrepasado le vamos a dar la palabra a la representación del ilustre estado de Honduras la viceministra Marcela Castillo bueno muy buenos días a todas y todos honorables miembros de la comisión interamericana miembros de sociedad civil que nos acompañan hoy como parte solicitante de esta audiencia público en general bueno de manera muy particular quisiéramos dar algunas respuestas a las interrogantes y apreciaciones pues ya planteadas por los honorables miembros de la comisión interamericana en el caso particular de lo manifestado por el comisionado Joel Hernández con quien pues ya llevamos un proceso bastante avanzado verdad de trabajo para establecer el MESAT las mesas técnicas especializadas en asesoría para temas de derechos humanos en Honduras bueno quisiéramos reiterar nuestro compromiso en avanzar en estos procesos en donde estamos seguras y seguros que definitivamente podremos ir mejorando verdad en alguna de la temática también aquí abordada también pues creo que el comisionado Hernández hizo mención al caso bueno igual la parte peticionaria al caso de los de los líderes de Guapinol para lo cual de manera particular como Secretaría de Derechos Humanos debo mencionar que es un tema que hemos abordado tanto por parte del Mecanismo Nacional de Protección de Derechos Humanos como por el Consejo Nacional de Protección y se han emitido dos comunicados verdad uno emitido por el mecanismo y otro precisamente como Consejo entonces si nosotros estamos también pues tratando de hacer nuestra labor en lo que respecta respecto a a lo mencionado por la comisionada Flavia coincidimos con que el derecho a la protesta es la piedra angular verdad en el sistema interamericano y en y en el tema de protección de derechos humanos en lo que respecta a las denuncias de algún uso excesivo arbitrario o desproporcionado de la fuerza quisiéramos mencionar que se han establecido como aquí ya se mencionó previamente mesas técnicas para la prevención de la conflictividad esta es una iniciativa que ha promovido la Secretaría de Derechos Humanos ya tenemos alrededor de 12 mesas técnicas la más reciente precisamente con la Secretaría de Seguridad desde donde se está abordando el tema de estándares internacionales incluso en razón de situaciones particulares pues hacemos recomendaciones específicas y estamos muy pendientes también de las medidas tomadas contra personas que de manera particular tal vez se exceden de alguna manera en el uso de la fuerza quisiéramos mencionar que en este caso pues han habido las acciones que se han salido de un de repente de algún marco que consideramos proporcional se les está dando seguimiento por las autoridades competentes muestra de ello es un comunicado que traemos el día de hoy del Ministerio Público en donde se señala que precisamente ya se capturó a un agente del orden verdad por una supuesta vinculación con la muerte precisamente en una muerte de un joven en Yarumela La Paz entonces creo que en razón del ambiente polarizado que se vive en Honduras es sumamente complicado y en una situación pues de confrontación a veces que no existan pues situaciones lamentablemente como las que a veces se dan verdad pero creo que lo importante es separar estos casos de manera individual como lo mencionó también en el caso de los manifestantes verdad el comisionado Joel de la misma manera lo estamos tratando de hacer con las acciones de los agentes de seguridad ya que entendemos que no corresponden pues a a una acción que deba ser o que sea avalada por superiores sino que quien actúe fuera del marco de la ley pues definitivamente deberá deberá de presentarse ante las autoridades competentes verdad y nosotros estamos definitivamente muy pendientes de ese tema en cuanto a la revisión normativa en materia penal decir que desde la dirección de convencionalidad de la Secretaría de Derechos Humanos igual se emitió una opinión que fue trasladada al Poder Ejecutivo de igual forma hemos estado en algunas pláticas con el con el Congreso Nacional verdad en razón de algunos temas que son de nuestra especial preocupación entendemos y actualmente se discute el ampliar el tiempo pues para la entrada en vigencia del código penal verdad estamos igual muy pendientes de eso sobre creo que se mencionó aquí también el tema de la ley de un del posible del proyecto pues de una ley de ciberseguridad que hace algún tiempo fue presentado pero que no hemos tenido noticias de que realmente que se quisiera reactivar verdad eso solo quisiéramos dejarlo claro luego ya para concluir entre los temas mencionados por el comisionado Edilson Lanza entendemos perfectamente los planteamientos verdad de las situaciones las irrupciones que a veces en los espacios públicos se dan por el tema de las protestas verdad y que obviamente y hemos trabajado mucho con las autoridades en razón de que incluso previo a un pues de una situación que se tenga que dar un desalojo verdad por la toma de una vía pública exista un periodo de conversación de diálogo verdad que se lleguen acuerdos que se permita también ciertos espacios para que este derecho pues sea plenamente garantizado de igual forma vamos a y tenemos traemos también alguna información verdad sobre las los diferentes hechos señalados tanto en la información que se nos trasladó por parte de los peticionarios para que van a ser proporcionados también de manera escrita y ampliados en razón de lo que nos menciona el comisionado lanza sobre pues algunos temas y muertes que se señalan asociadas al contexto postelectoral en cuanto a lo mencionado por la comisionada troitiño igual ella pues nos reitera que el contexto de polarización pues es un detonante obviamente para todo lo que está pasando en nuestro país entendemos su preocupación también verdad y tomamos nota de lo relacionado a la situación de adolescentes y jóvenes de igual manera pues como secretaria de derechos humanos pasamos pendiente de ello verdad y también pues bueno en la información que nos solicita pues en su debido momento igual la proporcionaremos muchas gracias bueno muchísimas gracias por toda la información que hemos podido recoger también el llamado a que se nos envíe toda la comunicación que ustedes estimen que es oportuna para nuestro monitoreo igual el estado sus posiciones vamos a dar por terminada la presente audiencia